Música 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 Se ha engañado en mí, amo a Vicerá y Cuba Se ha engañado en mí, amo a Vicerá y Cuba Se ha engañado en mí, amo a Vicerá y Cuba Se ha engañado en mí, amo a Vicerá y Cuba Se ha engañado en mí, amo a Vicerá y Cuba Se ha engañado en mí, amo a Vicerá y Cuba Se ha engañado en mí, amo a Vicerá y Cuba Se ha engañado en mí, amo a Vicerá y Cuba Se ha engañado en mí, amo a Vicerá y Cuba Se ha engañado en mí, amo a Vicerá y Cuba Se agüe la mire que se mando a noja, ese se mire enoja y cuete ve Hoy me cua tía pesagrado, puesta vacuña paraguay, le de cobeque Hay coa coreño a cago, y le de coqueje a tu pa' aprender a pescue Hay coa tía pesagrado, puesta vacuña, puesta vacuña, puesta vacuña Puesta vacuña, puesta vacuña, puesta vacuña, puesta vacuña Y le de coqueje a tu pa' aprender a pescue Questa vacuña, puesta vacuña, puesta vacuña, puesta vacuña Música 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 Ay, potante perreza, profesora, profesor, el bohemia trovador. Música Ay, potante perreza, profesora, profesor, el bohemia trovador. Llevo tres perreza, profesora, profesor, el bohemia trovador. Música Ay, me senten en divé, piro el sombra mi huelpe. Uno, 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 uno. Música 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 Música